Con la meta de seguir poniendo la belleza del municipio en alto, arrancó formalmente el camino para elegir a nuestra belleza KGM 2013, con la presentación de los participantes que buscarán la corona que aún ostenta Liliana Salinas. Son 13 bellas chicas las que desde el 20 de febrero hasta el 22 de marzo estarán compitiendo por la oportunidad de alcanzar el sueño de toda señorita. La coordinadora general del certamen Nuestra Belleza KGM, Clara Félix, platicó con las cámaras de Chécate lo Espectacular sobre la expectativa para esta edición, de la cual se esperan muy buenos resultados. Sí, estamos muy contentos por el logro de esta convocatoria y ahora sí, a partir de hoy, estas niñas empiezan a cumplir una nueva experiencia, una experiencia nueva en su vida, donde van a ser muy sociotivas y están muy emocionadas y todos estamos pues ya calentando motores para empezar con toda esta preparación y el gran espectáculo que vamos a montar para este 22 de marzo, que va a ser el certamen Nuestra Belleza KGM 2013. Con una temática de los escenarios de pasarelas fashion y glamurosos, donde se jugará mucho con la iluminación y espectacularidad. Se dará una gran proyección a todas las participantes, según lo informó Clara Félix. Las 13 niñas, todas están estudiando preparatoria, universidad, pues tienen muchas ganas de participar, muchas ganas de vivir esta experiencia. Desde el día de que junté la primera junta, empezaron a verse como amistad, eso me gustó mucho, que más que la corona, pues como quiera, pues es una competencia, pero estoy viendo en ellas, más que eso, el que están conociendo nuevas amigas, el que las veo muy unidas, están empezando muy unidas y esperemos que al final las expliquen. Y con muchas ganas, las veo con una tiquita muy positiva y en lo personal muy contenta por el logro obtenido y pues muy contenta porque pues llevamos dos coronas estatales y pues esperemos que este año se repita y pues a Sonora le toca el nacional, ¿verdad? Ya le toca y esperemos que llevamos buena representante al estatal y obtener nuevo ese título y avanzar al nacional. En este evento estuvieron presentes Gaby Saldívar y Liliana Salinas, actuales portadoras de las coronas de Nuestra Belleza Sonora y Nuestra Belleza KGM respectivamente, además de anteriores ganadoras como Julissa Saavedra y Lorena Camargo, así como personal de producción y el ingeniero Pedro Lugo Suárez, gerente de ventas de Televisora Grupo Pacífico.